Con la venia de los compañeros asambleístas, señor Presidente. Creo que absolutamente todos estamos de acuerdo con una ley orgánica de educación superior que posibilite en la práctica hacer verdades absolutas los principios constitucionales. Y es precisamente esa la respuesta de un pueblo que estuvo cansado con un sistema de educación superior en donde la mercantilización ha sido el fundamento sagaz para que corporativamente se aprueben de manera indiscriminada una serie, una serie inclusive de centros educativos que no cumplían ni cumplen las expectativas que se merece la juventud universitaria de este país. Pero también ha sido la partidización de la educación pública superior la que ha permitido los desdenes que ha tenido en su trajinar diario. Y no se ha dado prioridad a lo que significa la excelencia académica, a lo que significa la investigación científica, y no se ha dado prioridad a lo que significa la vinculación de la universidad directamente con el pueblo. Allí debe estar o debemos estar conscientes todos los asambleístas que representamos a los diferentes sectores del país que debemos dar una ley en donde el principio constitucional, fruto de la ruptura del viejo Estado y un nuevo Estado diferente, mucho más solidario, mucho más confraterno, en donde todos los sectores realmente vayamos siendo parte de la solución de los problemas. Hablar de la educación superior como un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible y excusable del Estado, eso es fruto de un nuevo devenir histórico en la educación superior. Hablar que la educación se centrará en el ser humano y garantizando su desarrollo holístico en el marco de respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia, es el principio constitucional que deben regir nuestras conductas como legisladores dentro del Estado ecuatoriano. Hablar que la educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior, inclusive es lo que el pueblo ecuatoriano anhela, aspira, y es que el pueblo ecuatoriano también votó por este principio constitucional de acuerdo a la aprobación de la última carta política. El Sistema Nacional de Educación, de acuerdo al artículo 343 de la Constitución Política del Estado, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población. El Sistema de Educación Superior también, de acuerdo a la Constitución, tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación científica y tecnológica, la innovación, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas en relación con los objetivos del régimen de educación. Eso ha sido una aspiración y una constante del pueblo ecuatoriano, y por eso aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Asimismo, el artículo 351, debemos tener muy presentes compañeros asambleístas, reza claramente que el Sistema de Educación Superior debe estar vinculado al Sistema Nacional de Educación y al Plan Nacional de Desarrollo. No podemos tener a una educación superior aislada del desarrollo nacional. No podemos tener a una educación superior aislada de la excelencia académica. No podemos tener una educación superior aislada de la gratuidad de la enseñanza hasta el tercer nivel. Yo creo que son normas y principios constitucionales básicos que nos traza el camino por donde nosotros, responsablemente, tenemos que legislar. Ya basta de esas viejas prácticas. Por más de 25 años, la educación superior ecuatoriana ha sido regulada por los propios actores del sistema de educación. Si no recuerden, pues, cuando se creó en el año de 1982 el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEB, organismo integrado por todos los rectores de las universidades y escuelas politécnicas, así como por los estamentos docentes, estudiantiles y trabajadores, siendo y constituyéndose en juez y parte rectores de las políticas públicas dentro de la universidad y también siendo los regulados dentro de estas políticas públicas. En el 2000 no olvidemos el salto al CONUEB, reemplazando el Consejo Nacional de Educación Superior. El CONESUB, con sus mayores atribuciones, contradictoriamente, tuvo como vocal del organismo al rector de la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador, intervenida por el propio Consejo. Esas han sido las realidades constantes y lacerantes de la educación pública en nuestro país. Es la actual administración del CONESUB la que levantó por unanimidad de votos la intervención a la Universidad Cooperativa de Colombia luego de seis años de iniciado este proceso. Además, el rector de la Universidad Cooperativa de Colombia del Ecuador fue designado presidente de la Comisión Jurídica del CONESUB. Así se ha jugado con la educación superior. Y estas son verdades absolutas y a veces hay personas que no las quieren reconocer porque todavía tienen una miopía, una miopía politiquera que no les permite ver más allá del interés colectivo, sino únicamente de sus intereses individuales y a los intereses que ellos defienden particularmente. Pero sigamos analizando lo que ha sido por más de 25 años la educación superior en el país. La pregunta es cuáles han sido los resultados de la regulación del sistema de educación superior por los propios actores. Hemos tenido una proliferación de instituciones de educación superior. En el año 1982, fecha en la que se creó el CONUEB, existían en el país 18 universidades y escuelas politécnicas entre públicas y particulares reconocidas por el Estado. En el año de 1982, señor Presidente, en 1988 se registraban 21 centros de educación superior. En el año 2008, 20 años después, ese número llegó a 73 sin contar con los institutos técnicos y tecnológicos de educación superior que suman 220 en funcionamiento de los 299 registrados en el sistema del CONESUB y sin contar con los 35 proyectos de universidades que se encuentran en trámite. Una proliferación, una prostitución de la educación superior. ¿Cuántos pagas y cuántos títulos quieren tener? Esa ha sido la respuesta de esta proliferación. Muy a pesar de ello, sectores marginados de la patria, como la Amazonía ecuatoriana, no hemos tenido la educación pública superior. Y qué bonito ver la exigencia de una provincia como la provincia de Napo, que está también luchando por su universidad. Así no sea el mecanismo a través de la introducción del artículo en esta ley, pero yo creo que el esfuerzo positivo que irradia todos esos pueblos marginados que nunca han tenido la posibilidad de que exista esa verdadera vinculación del conocimiento científico, de la investigación científica con el pueblo, con los sectores más marginados. Es la hora de emprender nuestros esfuerzos para todos, absolutamente todos, estar bien atendidos y que se hable de excelencia académica, que se hable de la actividad de la enseñanza y que sobre todas las cosas se hable de aprovechar las potencialidades de nuestras provincias para el bien común, para el bien de los demás, para el bien que todos necesitamos y ansiamos en nuestras sufridas tierras. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, compañeros asambleístas.